hola a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que el otro día me hizo un paciente y ya me lo han hecho varios el cual es sudar ayuda a perder peso entonces si ustedes tienen esta duda veamos el vídeo una pérdida de peso saludable consiste en la disminución de grasa corporal donde nuestra masa muscular quede intacta o la vayamos aumentando al igual que el agua corporal entonces cuando nosotros realizamos actividad física y sudamos o si nos ponemos una faja o de estas pants y sudaderas que te hacen sudar lo que estamos perdiendo es agua y electrolitos mismos que se van a reponer cuando tomes agua o algún tipo de líquido utilizar fajas saunas vapores pants etcétera para provocar la sudoración además de que no servirán para una pérdida de peso real y saludable donde lo que pierdas sea grasa pues pueden aumentar el riesgo de generar una deshidratación y en algunos casos pues un choque de calor entonces acuérdate que el único lo único lo único lo único que te va a hacer perder peso de manera saludable pues va a ser un déficit calórico y la actividad física entonces pues si me preguntan voy a perder peso este al momento de sudar posiblemente si vayas a perder peso si te mides si te pesas en una báscula posiblemente pierdas 500 gramos o no sé lo que sea de peso pero pues va a ser de pura agua y en cuanto tú vuelvas a tomar tu cualquier tipo de líquido pues vas a volver a pesar lo mismo entonces mucho ojo no se ponen no se pongan fajas para evitar la sudoración o que crean que al ponerte una faja vas a perder peso eso no ya saben cuál es la clave no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo si les gustó compartirlo y seguirme en todas mis redes sociales me encuentran en instagram como gofitbyalexia y en facebook como gofitbyalexianutriologa espero que les haya gustado este vídeo súper cortito nos vemos en el próximo bye